Por motivo del aniversario de Barranca Bermeja y las diferentes actividades previstas, las autoridades realizarán acompañamiento con el fin de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes. Así lo dio a conocer el Coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio. Nuestra Policía Nacional, todas las unidades, tenemos un dispositivo especial para el cubrimiento de todos los sitios, especialmente donde van a desarrollarse el desfile. En los diferentes puntos también hemos venido realizando diferentes reuniones de coordinación, para establecer y organizar los dispositivos de seguridad. Asimismo entregó recomendaciones a los padres de familia y acompañantes de los menores de edad que participarán en estas actividades, para que no los pierdan de vista en ningún momento. La recomendación principal es que por favor los niños, todos los niños que vayan, vayan en compañía de un adulto responsable, una persona que responda por estos niños, que esté pendiente de estos niños, porque uno siempre conoce y por experiencia lo dice uno, que donde hay bastante comunidad, donde hay tumulto de gente, pues los niños a veces tienden a perder senos y a extraviárselos. Entonces que tengan el control, la visual de nuestros hijos y también la recomendación especial es que nuestros niños les den la instrucción a estos niños, niñas y adolescentes a que no reciban nada de ninguna persona extraña, que reciban solamente de una persona conocida, reconocida, de un profesor o su padre de familia o acudiente que los va a acompañar. Por último manifestó que las autoridades también participarán del desfile cívico que se realizará en horas de la tarde. Donde vamos a participar la fuerza pública, nuestra policía nacional, el ejército nacional, la armada nacional y las demás instituciones. Invitar a toda la ciudadanía a que asista, que confíen en su policía, que la fuerza pública va a estar en las calles protegiéndolos y cuidándolos para que sea una fiesta tanto para ustedes, televidentes, para la comunidad en general y obviamente para nosotros como policía que no tengamos ninguna situación especial, ninguna novedad. El coronel espera que el comportamiento de los asistentes sea ejemplar y poder disfrutar de esta tradicional actividad de celebración del aniversario número 101 del distrito.